Ruth Padilla Muñoz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estimados amigos, hoy quiero... Adelante. Bueno... Sí, adelante maestra. Gracias. Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre tomar vuelo, la experiencia internacional para los estudiantes. Los estudiantes que tienen la oportunidad de adquirir nuevas experiencias mediante su estancia en otros países durante su trayectoria escolar amplían su capital cultural y social y crecen académica y personalmente. Formar profesionalmente para un desempeño global implica ofrecer la apertura a un entorno internacional donde la movilidad académica sea una posibilidad más accesible cada vez para todos. Ello representa nuevos retos para las instituciones de educación superior mexicanas, particularmente cuando la internacionalización es un eje trascendental del desarrollo de la educación superior en México, según las palabras del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. En los últimos años, en el marco de las actividades de internacionalización de las instituciones de educación superior mexicanas, se ha hecho un importante esfuerzo por sistematizar los datos disponibles sobre la movilidad estudiantil para contar con información oportuna. El pasado 15 de marzo fue publicada la cuarta edición del reporte ATLANI, la encuesta nacional sobre movilidad estudiantil internacional de México, en el que se dan a conocer datos sobre este tema para los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016 de nuestro país. La información se obtuvo mediante encuestas electrónicas que se enviaron a las instituciones de educación superior que forman parte de la ANUYES, mismas que aportaron datos sobre los estudiantes de movilidad, entrantes y salientes en sus programas educativos. Los datos obtenidos mediante las encuestas fueron comparados y complementados con información de otras instituciones y organismos, tales como la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Representaciones Diplomáticas y Extranjeras en México, lo que significó un gran reto de integración por las diferencias en las cifras encontradas sobre el mismo tema que reportan las diferentes bases de datos. Algunos de los resultados generales respecto a la movilidad saliente de estudiantes muestran que hubo un crecimiento de 4.501 alumnos entre los periodos reportados con respecto al reporte anterior. También se señala que el 85% de los participantes se inscribieron a cursos con valor curricular. Entre los principales países que son elegidos como destino se encuentran España, Estados Unidos y Francia, a los que llegan casi la mitad de los participantes. Por otro lado, el número de estudiantes en movilidad entrante es decir, que vienen a nuestro país, es menor al de los salientes. A pesar de esto, el ciclo escolar 2015-2016 reporta el mayor número de estudiantes internacionales en México, con 20.116. Los países de origen de los estudiantes internacionales principalmente son Estados Unidos, Colombia, Francia, Alemania y España. Y al igual que en la movilidad saliente, por primera vez, la mayor parte de los estudiantes internacionales están matriculados en instituciones de educación públicas. Otro dato importante del reporte Pantani es que México apenas tiene entre el .6 y el .8% de los estudiantes de nivel superior registrados con una oportunidad de realizar actividades académicas en el extranjero. Es decir, no es ni el 1% de los estudiantes matriculados en México los que realizan movilidad académica. Puede haber varias razones. Entre ellas, la principal es no contar con los recursos económicos para hacer una estancia académica en otro país. El reporte, además de mostrar el panorama de la movilidad estudiantil saliente y entrante en nuestro país, es un referente para la toma de decisiones y el análisis de la administración pública, así como de las instituciones de educación superior. Ahora solo queda que la estadística y los datos se aprovechen para diseñar e implementar una política pública que impulse una mayor movilidad en todas las sillas de México, de manera que la educación superior nacional pública sea más competitiva y ofrezca mayores posibilidades de desempeño profesional futuro para sus estudiantes, porque de otra manera se quedará como un reporte más, con datos interesantes, pero sin ninguna consecuencia. Hasta la próxima, señor. Gracias, señor. Gracias, maestra. Hasta luego, hasta la próxima semana.